. PERO SI SE EMPIEZA A NOTAR. SI SE EMPIEZA, LA VERDAD QUE SI. PERMITEME, PERMITEME. BIENVENIDOS DE BUEN HASH. SEGURAMENTE USTEDES HAN NOTADO COMO SILVANA ESTABA UN POCO MÁS FLACA, ESTÁ UN POCO MÁS FIT. NO, MÁS FUERTE. MÁS FUERTE, SÍ, SÍ, MÁS FUERTE. Y ES QUE ESTAMOS EN UN PROCESO EN EL CUAL USTEDES VAN A PODER PARTICIPAR UNA VEZ MÁS ACÁ EN EL PROGRAMA CON BUENOS DÍAS DÍAS DECÍA Y CON SAN JUTE HOSPITAL. ASÍ ES, TENEMOS UNA NUEVA CAMPAÑA QUE VAMOS A COMENZAR A PARTIR DE HOY. Y SOMOS PARTE DE ESTA CAMPAÑA PARA AYUDAR A LOS NIÑOS DE SAN JUTE. Y TIENE QUE VER CON EJERCICIO, TIENE QUE VER CON UNA MARATÓN. CON BIENESTAR, CON SALUD. EL 26 DE ABRIL SE LLEVARÁ A CABO UNA MARATÓN EN NASHVILLE Y NOSOTROS EL EQUIPO DE BUENOS DÍAS DECÍA SERÁ PARTE DE ESTO. ASÍ ES. SILVANA VA A ESTAR CORRIENDO EN LA MARATÓN, NECESITAMOS SU APOYO Y LOS NIÑOS DEL SAN JUTE TAMBIÉN NECESITAN MOTIVOS PARA SEGUIR SONRIENDO Y POR ESO VAMOS A VER EL REPORTAJE QUE TENEMOS A CONTINUACIÓN. ADELANTE. EL AÑO PASADO, 2013, UNIVISÓN WASHINGTON SE UNIÓ A UNA CAMPAÑA PARA AYUDAR A LOS NIÑOS DEL HOSPITAL SAN JUTE. LA TELEMARATÓN QUE REUNIÓ A TODO EL EQUIPO DE NOTICIAS WASHINGTON PARA RECOLECTAR DINERO Y ASÍ APOYAR A ESTA MARAVILLOSA CAUSA. TOMA 1.9 MILLONES DE DÓLARES AL DÍA, TENER EL HOSPITAL CORRIENDO, ES UN HOSPITAL PARA NIÑOS CON CÁNCER, PERO TAMBIÉN ES UN HOSPITAL DE INVESTIGACIÓN Y CUBRIMOS LOS GASTOS DEL PACIENTE, LOS GASTOS DEL TRATAMIENTO, DEL TRANSPORTE A MEMPHIS, EL HOSPEDAJE, LA COMIDA, TODOS LOS GASTOS CON LA IDEA DE QUE LA FAMILIA SOLO SE PREOCUPEN EN CURAR AL CHIQUITO. BUENOS DÍAS, DC SE UNE A UNA NUEVA CAMPAÑA PARA CONTINUAR RECOLECTANDO SONRISAS DE ESPERANZA Y ES PARTICIPAR EN LA MARATÓN DE NASHVILLE, TENNESSEE EL 26 DE ABRIL DE ESTE AÑO. EL MARATÓN SE VA A LLEVAR A CABO EL 26 DE ABRIL EN NASHVILLE, TENNESSEE, QUE ES LA CAPITAL DE LA MÚSICA COUNTRY, VAN A HABER MÁS DE 30 MIL PARTICIPANTES Y MUCHAS DE ESTAS PERSONAS VAN A SER SAINT CHUT HEROES, DE HECHO ES UN EVENTO MUY ANIMADO, VAN A HABER BANDAS POR TODA LA CARRERA Y LUEGO AL FINAL VA A HABER UN CONCIERTO TAMBIÉN CON ACTOS DE MÚSICA COUNTRY. EL EQUIPO DE BUENOS DÍAS DC ESTÁ LISTO PARA PONERSE EN FORMA Y ASÍ PODER CONVERTIRNOS EN HÉROES. ESTAMOS MUY EMOCIONADOS PORQUE EL EQUIPO DE BUENOS DÍAS DC SE HA ANIMADO Y SE HA COMPROMETIDO A CREAR UN EQUIPO PARA ESTE EVENTO. DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS USTED PUEDE AYUDARNOS A DAR LA OPORTUNIDAD DE VIDA A UNO DE ESTOS PEQUEÑOS A TRAVÉS DE SU DONATIVO. SOLO DEBE INGRESAR A LA PÁGINA DE INTERNET www.noticiasDC.COM ENCONTRARÁ EL ENLACE QUE LO LLEVARÁ A NUESTRO EQUIPO DONDE PODRÁ HACER UNA DONACIÓN PARA QUE LLEGUEMOS A NUESTRA META. TENEMOS MUCHAS FAMILIAS DE AQUÍ DEL ÁREA TAMBIÉN DE NUESTROS PAÍSES QUE SE HAN TRATADO EN SAINT YOU Y HAN RECIBIDO TODO ESTO SIN NINGÚN COSTO ALGUNO LA FAMILIA Y ESO ES POSIBLE PORQUE HAY GENTE COMO USTEDES QUE NOS ESTÁN APOYANDO A ASEGURARNOS DE QUE COMO NOS COMENTÓ DANIELA QUE SOLO SE TIENEN QUE PREOCUPAR POR MEJORAR. MUCHO ÁNIMO. GRACIAS. GRACIAS. EL EQUIPO DE BUENOS DÍAS DC Y EL SCIENCE YOU CHILDREN'S HOSPITAL CUENTAN CON TU APOYO. QUÉ BONITO DE VERDAD. QUÉ LINDO. TODO EL EQUIPO DE BUENOS DÍAS DC VA A ESTAR INCLUIDO EN ESTO Y USTED NOS PUEDE AYUDAR A QUE ESOS NIÑOS RECIBAN MUCHISIMAS MÁS SONRISAS Y ES QUE NECESITAMOS RECAUDAR BASTANTE DINERO. USTEDES YA ESCUCHARON CUANTO DINERO SE NECESITA POR DÍA PARA QUE ELLOS PUEDAN CONTINUAR EL TRATAMIENTO PORQUE LAS FAMILIAS NO PAGAN NADA. ELLOS HASTA A VECES RECIBEN EL TRATAMIENTO GRATUITO, TAMBIÉN RECIBEN LA VIVIENDA, LA COMIDA Y TAMBIÉN SE ESTÁN HACIENDO INVESTIGACIONES. ASÍ QUE AYÚDENOS A AYUDAR A ESTOS NIÑOS. LA PÁGINA DE INTERNET DONDE USTEDES PUEDEN HACER SU DONATIVO. ESTÁ EN PANTALA YA ES NUESTRA PÁGINA DE NOTICIAS DC.COM. ALLÍ PUEDEN ENCONTRAR, SOLO TIENEN QUE HACER CLICK EN EL LINK DE SANJUD. Y POR SUPUESTO, YO ME ESTOY PONIENDO EN FORMA Y ME VAN A VER ESTAS SEMANAS HACER MI ENTRENAMIENTO CON JENNY OZORIO. ¿QUÉ TAL SI VEMOS ESTE PRO? TIENE ALGO MÁS AGITADO. PREPARENSE. EN LA SONRISA DE CADA NIÑO ESTÁ PLASMADO UN HÉROE. ESE ÁNGEL QUE HACE POSIBLE QUE LOS PADRES DE ESTOS PEQUEÑOS NO TENGAN QUE PAGAR POR EL TRATAMIENTO DE CÁNCER QUE LOS AQUEJA. BUENOS DÍAS, FUE EL MÁS AGENCIÓN. CÓMO EL LOS DÍAS DE CÁNCER SE UNE A ESTA CAUSA PARTICIPANDO EN LA SONJUD COUNTRY MUSIC MARATHON. DURANTE ESTAS SEMANAS SILVANA QUIEROZ SE PREPARA FÍSICAMENTE PARA HACERLO. VISITA LA PÁGINA DE NOTICIAS DC PARA REALIZAR TU DONATIVO Y APOYAR A QUE EL EQUIPO DE BUENOS DÍAS DE C PUEDA LLEGAR A SU META Y AYUDAR A LOS NIÑOS DEL SONJUD. AYUDENME, NECESITO MUCHO EL APOYO DE TODOS SUS AYUDENME, NECESITO.